No se trata de prometer y no cumplir, de eso estamos cansados, porque sí necesitamos un gobierno que cumpla, un gobierno que se ocupe de resolver los problemas municipales. Para cualquier puesto de administración, esa persona que elegimos es nuestro trabajador, es alguien que debe trabajar para el bien de todos nosotros y que debe cumplir con las promesas de campaña y mucho más. Gracias por ver el video.